Bueno, vamos a hablar con Willy Sabino. Willy es un experto en muchas cosas, pero en tema hotelería y recibimiento y todo ese servicio que es muy agradable siempre, con su lugar que es La Bamba, en Areco. Willy, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, qué bueno, te veo viajando por ahí, con toda tu vida tan atractiva que tenés. Pero muy bien, contanos de vos. Bueno, con nuevas responsabilidades, por eso me toca viajar un poco más de lo que me tocaba antes, porque ahora represento a René Yató en Latinoamérica. A René Yató, no se escuchó el nombre. ¿René Yató qué es? Contanos qué es René Yató. René Yató es una asociación de hoteles, de 600 hoteles alrededor del mundo. Se creó en Francia hace 70 años, ahora estamos celebrando los 70 años de René Yató, donde se unieron diferentes hoteleros para potenciar sus productos que estaban solos en la francesa. Y dijeron, bueno, vamos a unirnos para no estar solos. Y bueno, empezó en Francia, después en Europa y después se impuso en todo el mundo. Y bueno, y a mí me toca, como somos con la banda, como dijiste, somos miembros de René Yató hace casi 7 años. Hay un delegado por cada una de las regiones y bueno, yo represento a toda la región latinoamericana de Guatemala. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te felicito. Vi que hicieron algo para fin de año, un encuentro, algo social. Así que bueno, vi ahí en redes que estuvieron. Bueno, felicitaciones entonces. Sí, sí, la idea es que justamente todos los fines de año nos juntamos todas las propiedades y es en diferentes lugares. Les he empezado con Tilanarca. Así que sí, ahí nos juntamos. En algún momento en René Yató había una persona que yo conocía, Fonseca de apellido. No sé si está. No la conozco. No está más. ¿Y qué haces? ¿Viajas por América? Sí, bueno, ahora por ejemplo tenemos nuestra reunión de delegación, que es en Cartagena, donde tenemos propiedades y este año está ahí. Así que bueno, vamos a conocer Colombia, que me conozco. Mirá qué divertido. ¿Y cómo llegaste? Alguna vez creo que me lo contaste, no me acuerdo si en forma personal o por un medio. ¿Cómo llegaste a hacer el trabajo, empezar a hacer el trabajo de manager de La Bamba? Bueno, yo tenía un local de decoración en San Isidro y otro en el centro. Y los actuales dueños de La Bamba, bueno, estaban decorando La Bamba, que La Bamba ya tiene muchísima historia, tiene 200 años, es de 1830. Y ellos estaban buscando un lugar de polo en Argentina. Argentina es muy conocida por el polo, los caballos y las canchas y los jugadores. Y esta familia francesa quería tener su lugar en Argentina. Les mostraron diferentes lugares. El primer lugar que les mostraron fue La Bamba, que en ese momento era un hotel de turismo. ¿De la familia Aldao era en ese momento? De la familia Aldao, sí. Bueno, les encantó el lugar, daba perfecto como para los que ellos tenían la idea. Y empezaron a decorarlo manteniendo el estilo original de un campo argentino, que tiene mucha influencia europea. Entonces, se sintieron muy cómodos con la decoración. Y eso nos juntamos nosotros con Luli y con mi mujer, que teníamos un local de decoración que se llamaba Edición Limitada. Y bueno, empezamos a decorar y cuando terminamos de decorar todo, nos preguntamos si queríamos seguir manejando el hotel. Luli sí es hotelera, es la hotelería. Yo nunca había estudiado hotelería, ni había hecho nada de hotelería. Yo me tenía cargo de sus operaciones. Y bueno, la verdad que encontré lo mío, ¿no? Mirá, mirá vos, qué impresionante, ¿no? Qué destino de la vida, ¿no? Porque vos estabas en otra cosa y de pronto te metiste en todo este mundo tan fascinante, ¿no? Sí, y aparte, bueno, fue justo en el 2008 que estábamos abriendo el segundo local en el centro de Urguchaga, en el centro. Donde vino una crisis muy fuerte, creo que fue financiera. Claro, no, no, es de la inmobiliaria, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Supuestamente, la de la burbuja. Y bueno, nos agarró con un local enorme ahí abriendo en el centro. Y bueno, justo salió esta oportunidad. Y al principio, Luli siguió con el local. Y yo empecé en el hotel. Y después ya, bueno, nos dio segundo y dijo, bueno, vamos para allá. Y cerraron los locales, ¿no tienen más los locales ustedes? No, Luli sigue haciendo algo para amigos y familia, pero nada, estamos localizados 100%. Mira, justo ayer, estos días estaba en el gimnasio, yo ya te había contactado, le había pedido a Gonza que te contacte. Y justo me encuentro con un chico ahí que había ido a buscar a su novia en el gimnasio, en Ocampo, que había estado jugando al polo el fin de semana ahí en La Bamba. Guevara, Guevara es de apellido, es de Ibereco. Sí, sí, perfecto. Y bueno, diciendo que es divino todo el lugar, así que contanos un poco. Y bueno, me dijo Facundo, creo que se llama Guevara. Sí, este año está medio difícil el tema del polo porque con toda la lluvia que está dando, se complica mucho jugar. Así que después de, la temporada se viene en dos, al principio es entre octubre y fines de diciembre, después corta en verano porque hace mucho calor para jugar el polo. Claro, claro. Y después retoma, se retoma. Pero viene Facundo, se llama. Facundo Guevara me dijo que viene el dueño y que le gusta jugar también, ¿no? Sí, le encanta. Y bueno, vino el año pasado, vino en, ahora está viviendo mucho para, justo para la final del abierto del polo. Claro, claro. ¿Cómo se llama? Contanos un poco del dueño, porque yo dije que era un empresario francés, ¿no? El de vía pública, es que es un empresario muy, muy conocido. Sí, es la familia de Coe, que, bueno, tienen publicidad en la vía pública, empezaron en Francia y ahora tienen todo alrededor del mundo. Son los letreros que dicen en los aeropuertos, que se ven desde JC de Coe, y bueno, lo que hacen básicamente son convenios con la gente de gobierno de cada una de las ciudades para pagar publicidad. Y ahora se está usando mucho lo que es, todo lo que es digital, por ejemplo, no sé. Claro. Jam se dice, quieren Wi-Fi en todo Jam se dice, y lo visitan y lo toman en prensa como esta. Ellos tienen para hacer publicidad cuando vos tomás Wi-Fi de la calle y te reciben publicidad. Te entra directo al celular. ¿Qué edad tiene, qué edad tiene, qué edad tiene de Coe? Ya empezó a tener 65 años, más o menos. Ah, mira, y viene y juega él al polo, ¿no? Le gusta jugar. Sí, juega, juega y jugó, jugaba campeonatos, ahora está más grande, pero jugaba campeonatos en la tierra, o lo jugaba también en Francia, de menor, de no tantos goles. Goles es, la verdad, es el nivel que tiene cada uno de los jugadores. Se suman la cantidad de goles de cada uno de los jugadores y se dice de cuánto es el torneo. Acá, por ejemplo, acá, como somos, la verdad, que somos los mejores del mundo, no hay límite de goles para el final, para el de Palermo. Por eso viene tanta gente, porque tenés un partido perfecto que es 40 contra 40. Es un partido de 80 goles. Pero en otros países no hay tantos jugadores buenos. Bueno, entonces tenés... Ahí los patrones juegan con jugadores que contratan. Claro, entonces te dicen, bueno, este campeonato es por 23 goles. ¿Qué significa? Que vos podés tener jugadores por 23 goles. Entonces, ahí es donde tenés que jugar, bueno, podés un jugador de 7, otro de 8, hasta que llegás a los 23. Por ejemplo, el proceso de 0 no es que sos malo, nada. Dejés saber jugar. Y bueno, ahí se arman los torneos. El torneo más importante después del Palermo fuera es el alerta británico. Y en el 2009, la Bamba lo ganó con los Pires. Y en el 2020, lo volvimos a ganar con Adolfo Cambiase, padre e hijo. Mirá vos, y de cojuega con ellos. Juego con ellos, sí. Y bueno, esa vez, en vez de llamarse la Bamba Adolfo, lo pusieron Next Generation, porque es la nueva generación. Y bueno, ahí ganamos la segunda Copa de Oro. Y ahora, bueno, ya no fue más abierto en Inglaterra, sino más en Francia. Ah, mirá vos, qué interesante. ¿Y cuando viene de Coacá, vive en La Bamba o vive acá en Buenos Aires? ¿Cómo es su vida? No, en La Bamba, no quiere irse para... Para el único que va para Buenos Aires, para ir a ver a Barboca, va a... Le diverte mucho a la canta, y a comer al cuartito, esas cosas le encantan. Ah, no me digas que... Y en el cuartito, ¿saben quién es? Son todos amigos míos los del cuartito. No te puedo creer. No, no te... No. Ahí van todos. Ahí conocí al amigo de Lady Di en el cuartito, a Roberto... Ay, ¿cómo es el apellido? Porque había un día, como siempre el cuartito está siempre lleno, cuando yo entro, mi amigo, que es el encargado de ahí, un amigo mío que tengo, casado con una de las hijas de uno de los dueños, me dice, mira, esa mesa, agárrala a esa mesa. Y en un ratito, al rato, viene y me dice, Macu, ¿vos tendrías problema en que venga un amigo a comer con vos? No, yo estaba solo. No. Y ahí llega Roberto, que era justo el único amigo de la realeza, un tipo que conoce mucho de la realeza, ahora me voy a acordar, que trajo en algún momento polo a la Argentina. Así que nos hicimos muy amigos en el cuartito, un lugar maravilloso. Sí, sí, bueno. Eso es lo que le gusta a él. Mirá vos, va a ver a Boca y va al cuartito, qué increíble. Sí, sí, va al cuartito. Bueno, ¿y cómo está la temporada para La Bamba? ¿Cómo la están llevando? Aparte de los mosquitos, ¿no? Bueno, desde que yo estoy, yo estoy desde el 2010. Nuestra mejor temporada fue el 2019 y después vino la pandemia. Y el año pasado fue mejor que el 2019. Ah, mirá. Así que está muy bien. Va levantando. Y a nivel mundial está explotando el turismo. Ahora la gente, aparte, no solo por Argentina y La Bamba, como por internacional, en todos lados son viajes más largos. Antes era viajes más, tratar de conocer más lugares. Ahora las estadías son un poquito más largas y menos lugares. Mirá vos, o sea, disfrutan más del campo y del lugar y de la comida. No, claro, no solo acá, en todos lados. En todos lados. Y el principal público, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, es Estados Unidos. Claro, Estados Unidos. Roberto de Boric, es mi amigo. Perdón que no... Roberto de Boric, el amigo de la IDD en la Argentina. Bueno, perfecto. Y de qué, o sea, americanos y tenés tomado ya con... ¿Cómo es eso? ¿Cómo sigue el año para La Bamba? Bueno, ahora ya está terminando la temporada alta, que nos queda un poco más de abril, y después ya baja la temporada, que la verdad que... ¿Baja por qué? ¿Por temporada de invierno? ¿Por qué es alta temporada? ¿Por el verano o por el polo? Justamente te iba a comentar eso, que nosotros tenemos una gran oportunidad para Argentina, para seguir trabajando con el turismo. Que nosotros, no sé por qué tenemos temporada baja, en realidad, porque nuestro tiempo, nuestro invierno, nuestra primavera, nuestro otoño, no es tan severo como en otros lugares. Y, por ejemplo, un invierno, es muy lindo el campo. Muy pocos días tenés cero grados, y cero grados no está grave. Exacto. Entonces, se está trabajando mucho sobre eso de... Podemos eliminar un poco la temporada baja, más que todo para, por ejemplo, lugares como Salta, por ejemplo, para ir en invierno, es espectacular. Mendoza. Claro, claro, claro. Y el público... Y la vida es tanto público de afuera porque está bien. Ellos tienen su verano en Europa, en todos los días. Y... Sí, no hay un invierno que te inhiba de ir a estos lugares tan lindos. O sea, no es como en algunos otros inviernos que son duros. Inclusive, sacamos mi lugar, sacamos Buenos Aires, sacamos Mendoza, por ejemplo. Salta, todo el norte, Tucumán, todos esos lugares que no hay en ningún lugar del mundo. Todo el norte argentino. Para mí es mejor ir en invierno que en verano. Porque en verano te molina calor. Claro, es verdad, es verdad. Y en invierno, está bien, quizás en los días un poco más cortos, pero es bonito también. Vuelven fascinados. Es que es un lugar maravilloso. Willy, querido, te agradezco la atención. Te felicito por lo de Relé Chateau, que yo no lo sabía. Y bueno, como siempre, vos sos un gran anfitrión, una gran persona y te vas a seguir yendo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y bueno, a ver cuándo venís. ¿Cuándo nos estamos viendo? Totalmente. Me tengo que hacer un tiempo y tengo que ir a ese lugar espectacular. Abrazo fuerte. Gracias, Willy. Un abrazo. Adiós. Willy Sabino es, bueno, ahora con un cargo importante en Relé Chateau. Y aparte, el manager principal de una estancia bellísima que es La Bamba. Y ya está. Y ya está. ¿Qué pasa?